Mi mamá dice que yo cantaba el himno nacional desde los ocho meses. Ni idea, yo le creo porque siempre me ha gustado cantar. Acá está. Comencé a dictar clases porque un amigo me buscó para hacerlo. Después de una necesidad se volvió más bien un gusto. Me gusta enseñar, me gusta transmitir, me buscan y soy feliz. Bien, ya estamos terminando. La música a toda le gustaba. En el colegio cantaba canciones cubanas, colombianas. Antes de terminar el bachillerato ya empezó a inclinarse por el rock y por el rock gótico, que fue algo que me dio duro porque no esperaba que ella se inclinara por esa música. Me volví muy metalera. Cuando ella se graduó de bachiller fue cuando tomó la decisión de estudiar música. Lo que pasa es que no es fácil. Imagínate cuando ella ha tenido presentaciones de noche. Yo la he acompañado, pero no a todas. Pero cuando empezó en el rock gótico, ya estuve yo con la capota negra, ya acompañándola en un frío terrible. Y tener que escuchar a los muchachos que la sentían cantar. Uy, cómo está de linda, cómo está de buena. Y uno como mamá oyendo, Dios. Mi presentación más grande fue en el 2008 en Rock al Parque con la banda Itirial. Ellos me llamaron como músico invitado. Y canté frente a 60 mil personas. Fue una experiencia súper bonita. Llevo preparándome muchísimo tiempo y siento que ya es la hora. Ya estoy a otro nivel. Karen, bienvenida a otro nivel. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿qué género vas a cantar esta noche? Voy a cantar rock. ¿Es el que más te gusta o te has inclinado por otros géneros? He cantado muchísimos géneros. Bolero, rock, pop, tangos, salsa. ¿De todo un poquito? Sí, de todo un poquito. Muy versátil. Es una vista muy versátil. Me gusta muchísimo. Muy buena suerte. Te invito a que pases a la ascensión. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.